Voy a la playa Voy buscando un sitio al sol Una palmera por aquí Una palapa por allá Me tumbo tranquilita Y tu mano que emana sobre mí No empieces Y tú que sí Ponme un poquito de crema De bronceador Que me quemo Dame el aceite de coco De tu corazón Ponme tu mano en mi cuerpo Ponme un bronceador Que me quemo el sol Dame un poquito por aquí No subas tanto por allá Ahora en las piernas Nada más Me quemas mucho más que el sol Y si mi espalda se acabó Deja el bikini por favor Y ponme el bronceador Ponme un poquito de crema De bronceador Que me quemo Dame el aceite de coco De tu corazón De tu corazón Ponme tu mano en mi cuerpo Con bronceador Que me quemo el sol Dame el aceite de coco De tu corazón Ponme el aceite de coco Ponme un poquito de crema De bronceador Que me quemo hoy Dame el aceite de coco De tu corazón Ponme tu mano en mi cuerpo Con bronceador Que me quemo el sol Dame el aceite de coco Dame el aceite de coco De tu corazón Ponme un poquito de crema De bronceador Que me quemo hoy Dame el aceite de coco De tu corazón